¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The Dark Side, cuyo videoclip también ha sido lanzado hoy, muestra claramente el influjo hecha entero que está presente hasta en la portada de Simulation Theory y viene a sumarse a Something Human, Toad, Contagion y Dig Down como anticipos del nuevo material. Music formada por Matt Bellamy, Chris Wolstenolme y Dominic Howard en 1994, está considerada una de las grandes bandas de la actualidad, con más de 20 millones de copias vendidas de sus discos en todo el mundo. Su estilo de rock alternativo fue derivando hacia la llamada épica de Estadio, cada vez más ampuloso, y fue reconocido con el Grammy al mejor álbum para The Resistance, 2009. F